Vamos a ir a la palabra de Dios y ahora sí vamos a orar para pedir que Dios bendiga este tiempo. Señor queremos darte muchas gracias porque nos has acompañado en cada mensaje de esta epístola de esta carta nos has edificado nos has hablado nos has instruido y estamos seguros que en este último mensaje en estos últimos versículos volverás a hablar a nuestros corazones. Señor permite que nuestros corazones sean humildes para recibir tu palabra y que pueda caer como una buena semilla en tierra firme y buena para que pueda dar fruto en nuestras vidas. Que tu santo espíritu pueda respaldarme en la predicación y pueda tratar con todos los que están aquí presentes y puedas hablar a sus vidas y a sus corazones también. Te ruego padre amado todo esto en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos hoy encerramos la serie de Gálatas terminamos con los últimos versículos del capítulo 6 y yo les había dicho que los tres últimos mensajes todo este capítulo 6 se enfocaba de alguna manera en destruir el yo del hombre. Nosotros vimos en primer lugar un mensaje que trataba de cómo corregir a un hermano cuando falta y nosotros veíamos la necesidad de matar nuestro yo porque siempre tiene que haber humildad a la hora de corregir en el sentido de que tú también te debes examinar. Eso no significa no hacerlo, eso no significa no ser firme en la corrección, eso no significa no ser honesto, significa simplemente como cuando el Señor dice mira la viga de tu ojo. Algunos usan ese pasaje de la viga y la paja del ojo ajeno para decir que no hay que decir nada. Siempre sueltan estas cosas de mira la viga, no yo la he mirado pero ahí hay paja, en tu ojo tu vida no anda bien. Ese texto no dice que no vayas a decirle al hermano oye veo algo en tu ojo, ese texto dice que mires también el tuyo. La Biblia nunca ha dicho que no examinemos también porque no estamos exentos de necesitar corrección también sobre nuestras vidas. Así que el primer mensaje hablaba de la necesidad de matar nuestro orgullo, nuestro ego para entonces cuidar de la manera apropiada a los hermanos en sus faltas. En segundo lugar nosotros vimos el otro día también, fue el martes si no me equivoco, si el martes estuvimos viendo la necesidad de matar nuestro yo constantemente para sembrar en el espíritu. Pablo decía que lo que el hombre siembra eso cosecha, que el que siembra para su carne al final sabemos que cosechará destrucción y muerte, pero el que siembra para el espíritu sembrará vida eterna y necesitamos morir a nosotros mismos cada día. Hermano cuando el Señor Jesús pidió el negarnos a nosotros mismos, no te lo pidió solo el día que decides seguirlo. Ese es tu estilo de vida. Hay cosas que nosotros miramos a Jesús y pensamos que es algo que hay que hacer el día antes de conocerlo. Ah, para ir a Cristo primero te tienes que arrepentir de tus pecados. No, eso es lo que vas a tener que hacer todos los días. El arrepentimiento no es algo que harás un día y ya hecho, será tu estilo de vida. Vivimos en arrepentimiento. Ah, niégate a ti mismo, ¿no ves? Para seguir a Jesús te tienes que negar primero. No, te tienes que negar cada día. Vas a tener que negar tus deseos, tus impulsos, tu voluntad para cumplir los suyos, para vivir sus sueños, no los tuyos, sus metas, no las tuyas, sus propósitos, no los tuyos, porque se trata de él, no de nosotros. Hermano, todos los hombres tienen un enorme trono en el corazón ocupado. Nuestros corazones no están vacíos de soberanía, de poder, de un rey y todos los hombres tienen un rey en su corazón. Hay un, imagínate que en tu pecho dentro de ti hay un trono y hay un rey reinando y gobernando tus emociones, tus decisiones, tu vida, tus metas y ese rey eres tú. No es nadie más. No es nadie más. ¿Sabes por qué a veces te enfadas cuando alguien te da una orden? Porque no acepta tu rey que otro le dé instrucciones en su vida, porque eres tú y tu vida. Y por eso los hijos se rebelan contra los padres, los ciudadanos contra las autoridades, los empleados contra los jefes. ¿Por qué? Porque no toleramos que alguien pase por encima de nuestro rey. Cuando venimos a Cristo, ese rey tiene que ser destronado. Ese rey tiene que morir. Ese rey no reina bien. Ese rey es un tirano. Ese rey es mundano. Ese rey es carnal. Ese rey es un pecador. Y debe morir. Y debemos poner otro rey en nuestra vida. Por eso le llamamos Señor. Porque ahora Él es el rey. Y eso lo tenemos que hacer cada día. Cada día debemos mirarnos en el espejo y decir hoy no mandas tú. Hoy no vives para ti. Hoy ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, la vas a hacer para el rey de tu corazón ahora, para el rey Jesús, para su gloria. Y hoy terminamos con otro mensaje ya para darle la puntilla al ego. Y yo creo que es el resumen de lo que hemos visto en toda la carta realmente de Gálatas. Pero me gustaría empezar con una frase de A. W. Pink que dice, el gran error que comete la mayoría del pueblo del Señor es esperar descubrir en sí mismos lo que se puede encontrar solo en Cristo. No hay peor error que poner cualquier mínimo de confianza y esperanza en ti. Y buscar en tu fuerza, en tu capacidad, en tu conocimiento, en tu poder, en tu inteligencia, cualquier esperanza. Es el gran error de los creyentes. Y tú dirás, ah, pero también es el error de los mundanos. Pero los mundanos están ciegos. A veces miramos al mundano y ¿sabes por qué? No nos da tanto coraje porque están ciegos. Ellos no conocen la verdad. Ellos no están, ellos están muertos en delitos y pecados. Lo peor somos nosotros que conociendo cómo es el hombre, aún así nos empeñamos en gobernar nuestra vida. Somos nosotros que conociendo su voluntad a veces no la queremos hacer. Lo nuestro es más grave porque decimos conocerle y conocer su palabra y pasamos por encima. Yo entiendo que gente a mi alrededor que no es creyente pase por encima de la palabra de Dios. No la conocen, la ignoran, no aman a Dios. Pero yo digo amarle. Yo digo ser su hijo. Yo digo ser su siervo. Y a veces también lo hago. Y hago mi voluntad. Lo mío es más grave porque a mí se me ha revelado mucho más. Entonces soy mucho más responsable de mi desobediencia. Hermano, en tu vida cristiana, y cuando digo vida cristiana digo toda tu vida, porque los cristianos toda nuestra vida es una vida vivida bajo la mirada atenta de Dios. Nunca confíes en ti para absolutamente nada. No te va a ir bien. Cuando pongas en ti una mínima esperanza, solo vas a encontrar frustración. Yo te voy a dar el ejemplo que más me lo hizo notar. A veces, como todo ser humano, creo, conocemos al Señor, sabemos lo que debemos ser como maridos, cómo debemos hablar, cómo debemos tratar a la gente y al principio vemos que no lo estamos haciendo. Entonces fallamos a alguien, pecamos contra alguien, somos corregidos y qué decimos. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que no lo voy a hacer más. ¿Y sabes por qué pasa? Porque la confianza en el cambio la pongo en mí. Me voy a esforzar por no hacerlo más. Me voy a esforzar por no volver a hablar así. Me voy a esforzar por no levantarte otra vez la voz y lo vuelvo a hacer. ¿Sabes por qué? Porque la confianza la tengo en mí. No significa que no debamos esforzarnos, pero no podemos poner la confianza en nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Solo Dios puede cambiarnos. Nuestra confianza para crecer a la imagen de Cristo debe estar en Dios. Para conocer más la palabra debe estar en Dios, no en mi capacidad intelectual, en la obra y guía del Espíritu Santo, que me guíe en toda la verdad. Eso no es no estudiar como algunos hacen, que abren la Biblia, revelame. No, pero es depender de Él. No nos vayamos de una punta a otra porque pasamos de, a ver, ¿cuál es el sermón de hoy, Señor? Bueno, leo un versículo y tú me guías. Eso no es. Pero tampoco vayamos a estudiar, anotar, preparar sin orar y depender de Él. No queremos misticismo sin preparación, pero tampoco queremos preparación sin búsqueda y dependencia de Dios. Somos cristianos, estudiamos las Escrituras, las escudriñamos, buscamos en su palabra, preparamos nuestro trabajo, preparamos nuestras exposiciones, pero subimos al púlpito diciendo, Señor, si tú no obras, nada va a pasar. Si tú no obras, nada va a pasar. Y ya puedo tener aquí el mejor sermón de todos. Por eso Pablo siempre decía, porque no vine solo con palabras, sino con poder. Pablo sabía más que nadie, estudiaba, conocía las Escrituras y dependía plenamente del poder y la obra del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos morir a nosotros mismos. Ahora, llegamos a la recta final de nuestros versículos y lo primero que muestra Pablo es como los falsos maestros quieren evitar la persecución que trae la cruz de Cristo. Y mira qué maravilloso, Pablo ahora relaciona la cruz con ser perseguidos. El mensaje del Evangelio verdadero con la persecución. En Gálatas, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncideis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pablo empieza diciendo en esta parte final de su carta, mirad con qué letras grandes os escribo de mi propia mano. Se han dicho muchas cosas de esa expresión. Algunos consideran que habla de el tamaño de la carta. Lo descarto porque no es la carta más extensa de Pablo, la verdad. Otros hablan de una cosa que a mí sí me cuadra. Cuando Pablo usa la expresión, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano, Pablo está dando énfasis a sus palabras. Cuando yo escribo un mensaje, yo uso una cosa que se llama mayúsculas. Cuando quiero destacar una palabra voy escribiendo y si quiero destacar una palabra la pongo en mayúsculas. En aquel tiempo no tenían estas cosas que tenemos nosotros de mayúsculas, de minúsculas, no tenían las negritas, los subrayados, tenían otra manera de comunicar. Y la expresión, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano, no sólo nos dice que Pablo escribe de su propia mano, sino de la importancia de sus palabras. Algunos creen que se refiere a la carta entera y otros creen que se refiere a la parte final de la carta como Pablo quiere destacar su último mensaje, sus últimas líneas, sus últimas palabras y decir esto es la clave de todo lo que he dicho. Esta es la clave del mensaje completo. Este es el resumen que os debéis grabar a fuego en el corazón. Y lo primero que empieza a decir es que los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis. Ahí no recuerda cuáles son los enemigos enfrentados en esta carta y los que han seguido gálatas saben que se refiere a los judaizantes, aquellos que en Hechos capítulo 15 decían si no os circuncidáis no podéis ser salvos y estaban perturbando a las personas de la iglesia, perturbando a los que habían conocido el evangelio y dice los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis. Mira que dice simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Si ellos se circuncidan evitarán persecución. Predicar el evangelio o circuncidarme y estar en paz. Decir la verdad o circuncidarme y estar en paz. Esa era la decisión que debían tomar porque el mensaje del evangelio traía persecución sobre todo de parte de los judaizantes. Le por ejemplo Hechos capítulo 21 versículos 27 y 28 dice cuando estaban por cumplirse los siete días los judíos de Asia al verlo en el templo comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano gritando israelitas ayudadnos. Mira ahora este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar. Incluso además ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Ahí tú entiendes cuál era el odio de sus corazones. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Estaba Pablo contra el pueblo israelita? No. O no o no dice Pablo en romanos ojalá fuera yo anatema separado de Cristo si ellos fueran salvos. Yo no veo ahí mucho odio por el pueblo. Es más yo veo un corazón que sufre y que está dispuesto a sacrificarse por su salvación y para que hablan los ojos. Así que número uno descartado. Pablo no estaba contra el pueblo. Segundo estaba Pablo contra la ley de Dios. ¿En qué momento Pablo desprecia la ley? ¿En qué momento Pablo dice la ley es una basura? La ley no vale. Si en romanos Pablo también dice la ley es santa, es buena, es justa. El problema de Pablo nunca fue la ley. Siempre fuimos nosotros. En tercer lugar y contra este lugar, ¿estaba Pablo geográficamente contra Jerusalén, contra alguna zona geográfica? No, es más, Pablo siempre tenía un impulso a llevar el evangelio a aquella zona. Además, y ahí vemos, ¿cómo te ven a ti los judíos? Ha traído griegos al templo. Y no entiendas griegos como el problema de los judíos son los griegos. No, el problema de los judíos es todo el que no es judío. Porque el templo es de ellos. Porque él ha dicho, ha profanado el santo lugar. Este santo lugar es nuestro. Hay mucha gente esperando por ahí que se edifique un nuevo templo. Yo no sé si piensan que si lo edificaran los judíos les abrirían la puerta como el templo de Salomón que montó el sectario ese de Brasil, el Edir Macedo de la Iglesia Universal. Yo no sé si piensan ustedes que si edificaran el templo, ustedes evangélicos irían a Jerusalén, entrarían, solo les dirían ponte un quipá y entra. No pisarían allí. Son gentiles. Se tendrían que hacer judíos para luego poder pisar. Si alguien tiene un problema de visión, no pisaría allí. Si alguien tiene un problema en sus piernas, no pisaría allí. Si alguien tiene un defecto, una minusvalía, no pisaría allí. No piensen ustedes que llegarían allí a Jerusalén. ¡Oh, el templo por fin han ganado! Nuestros amigos judíos, déjannos pasar a nuestros hermanos. ¡Qué hermanos perro! Sería así. Porque mira el enfado de ellos. Ha traído gente no judía, gentiles. Recuerdan a Jesús cuando dice, ¿cómo le voy a dar la comida de los hijos a los perrillos? Jesús no lo dice con desprecio, pero eso nos enseña cómo ven a los gentiles en ese contexto. ¿Recuerdan Pedro en una ocasión que lo vimos en Gálatas? Llegan los judaizantes y él estaba comiendo con gentiles lo que hace Pedro. Me voy levantando poco a poco. Yo no los conozco. Le digo, Pedro vive negando gente. Negó a Jesús, luego nega a los hermanos gentiles. Le vamos a llamar. Igual que a Jeremías se le llama el profeta Llorón, vamos a tener que llamar a Pedro el apóstol negador. ¿Por qué? Negó a Jesús, pero ahí también. Negó a sus hermanos. Se levantó en plan, yo no como con esta gente. Y dice el texto que lo hizo ¿por qué? Por temor. Por temor a los judaizantes. Pablo no tenía temor de predicar el Evangelio. Y Pablo no tenía temor de decir que el pueblo de Dios es aquel que está en Cristo, sea judío o sea gentil. Y Pablo no tenía temor de decir que el verdadero lugar de la presencia de Dios, el verdadero templo que habitó entre los hombres es Cristo Jesús. Pablo no tenía temor de decir esas cosas. Pablo no tenía nada contra el pueblo judío. Pablo no tenía nada contra las personas que eran sus compatriotas étnicos. Pero Pablo había entendido el Evangelio. Y eso traía persecución. Por eso imaginas que Pablo está diciendo, ellos saben y os dicen que si os circuncidáis todos se quedan tranquilos. Ya está. ¿Te has circunciado? Sí, entonces nos respetas, todo bien. Pero a la que les digáis, es que no necesito circuncidarme para ser salvo. Es que la circuncisión que importa es la del corazón, no la de la carne, sino la del corazón por el espíritu. Os van a odiar como a Pablo lo odiaron. Mira qué interesante. Los mundanos escuchan un predicador bíblico y lo llaman duro, lleno de ira, falto de amor. Se ofenden con el Evangelio. Se enfadan porque dices que no son hijos de Dios. Ah, yo vengo a la iglesia. No lo eres. Si no estás en Cristo, eres un hijo del diablo que caminas al infierno. Es la realidad. Y se ofenden. Pero ahora lleva a los mundanos a una iglesia falsa, donde en vez de un predicador hay un motivador que se llama pastor, que cuenta un chiste, que tiene un late night show, que todos caben, que musulmanes y todos rezamos al mismo Dios, que lo importante es creer. No importa si musulmán o budista, que al final todos al mismo cuarto. ¿Te has dado cuenta que los falsos maestros no incomodan a nadie? Es más, los defienden. Tú dices, eres un falso maestro. Por lo menos hace obras de caridad. Por lo menos ama. Por lo menos no juzga. Por lo menos... ¿Te has dado cuenta que el falso evangelio no trae persecución? No lo trae. Porque el falso evangelio hace que encaje con todos. Solo van a ser perseguidos los que sean fieles a la palabra de Dios. Porque te encontrarás una persona en tu familia que te dirá, ah, entonces dices que yo si muero hoy voy al infierno. Y le dirás, sí, te va a odiar. Pero, ¿qué diría el falso creyente? Bueno, no lo sé, solo Dios lo sabe. Sí, tú lo sabes. Dice que si no está en Cristo, se va. No huyas del conflicto. No seas cobarde, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Tú no buscaste el pleito. Tú no fuiste en la comida familiar ahí entre la abuela, el primo y tú. Ah, familia, ¿cómo va todo? Ah, el trabajo, primo, bien, bien. Por cierto, ¿sabéis que os estáis yendo al infierno? No fue así. Ellos te preguntaron, ellos te cuestionaron, es más, te intentaron acorralar para ver cuánto valoras tu mensaje y tu fe. Hermanos, si no eres capaz de decirle a un primo que se está yendo al infierno, ¿cómo vas a ser capaz de ser fiel a Cristo cuando te pongan una pistola en la cabeza y te digan, niégalo o muere? Si negaste la verdad delante de un primo que como muchos se iba a enfadar contigo, de un padre que como mucho te iba a rechazar, ¿cómo serás fiel cuando sea tu vida la que esté en juego? Nunca serás capaz de decir como Pablo, no estoy dispuesto solo a sufrir por él, sino a morir por él. La verdad trae conflicto. En este mundo no gusta la verdad. Mira cualquier hombre, incluso no cristianos, que se levanta en esta sociedad y todavía combate por valores conservadores. Lo odian. ¿De qué lo van a tachar? ¿De fascista, de machista, de retrógrado? ¿Por qué? Lo odian. Yo he hablado con personas, mira qué interesante, he hablado con personas que cuando me pregunto y hablo, no sé, una madre, un padre que todavía tiene una edad, en el fondo te dicen, bueno, sí, a ver, tampoco es que yo lo acepte, pero respeto. Y en el fondo muchos no aceptan todo lo que están imponiendo, sobre todo los más mayores, pero por miedo al rechazo, por miedo a ser tratados de homófobos, de retrógrados, no evitan los conflictos. Bueno, cada quien, bueno, cada cosa, pero, oye, ¿a ti te parece bien que un señor de 50 años se vea como un nene y diga, soy un bebé, dame un biberón y vaya con pañal? Tú sabes que esa persona toda la vida ha estado loca, perdida. Esa persona necesita ayuda y la estamos soltando a la calle con pañales y tenemos que jugar y darle un sonajero, necesita ser tratado. Y si viene uno y te dice que se identifica con un perro, necesita ser tratado, hombre, por el amor de Dios, no le vamos a sacar como corre a la calle y que vaya meando las farolas del pueblo. Y si te dice que se siente una chica, un chico, necesitan ser ayudados. Cuando les vas llevando y le dices, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué si es chica o chico? Sí que lo aceptamos, pero si es perro, gato, un viejo, eso no. Si es el mismo, es la misma fuente, la negación de lo que soy. Pero por evitar el conflicto. Por eso yo siempre he dado gracias a Dios por la gente que lo que no quiere evitar nunca, lo que es incapaz, incapaz, incapaz de hacer, es dejar que Dios se ha ofendido. Hermano, la verdad es sumamente importante. Y vivimos en un mundo donde se está poniendo en juego la verdad. Y la iglesia es definida por Pablo como columna y baluarte de la verdad. Este mundo no va a favor de la verdad, quiere matar la verdad, quiere crear sus verdades, en plural, relativas. Nosotros tenemos la verdad y tenemos una responsabilidad ante Dios, no dejar que la verdad sea anulada por completo. Y en una sociedad donde no hay verdad para ellos, debemos seguir proclamando la verdad. Desde el evangelio hasta los fundamentos de la creación de Dios. La verdad de la familia, la verdad sobre la vida, la verdad sobre el matrimonio, la verdad sobre la crianza de hijos, la verdad sobre todas las cosas está aquí. Y la iglesia tiene la responsabilidad de levantar y alzar la verdad en honor a Dios. Y eso Pablo sabe que va a traer conflicto. Pero, mira lo que dijo Jesús, en Mateo 5, 10 al 12 dice, Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, de la verdad, de la voluntad de Dios, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermano, profetas han muerto por la verdad, mártires en Roma fueron muertos por la verdad. Te invito si no la has visto, para mí una preciosa película, preciosa, hermosa, está en YouTube, la puedes ver, la historia de Policarpo. Ver esa historia a mí me hace sentir ridículo cuando en mi familia hay un conflicto, hablan de mentira y yo por tener la fiesta en paz me callo. Ese hombre ardió, ardió quemado vivo por no poder negar la verdad y era firme, era firme hasta incluso cuando su juez le dijo no vas a poder librarte de ese fuego, dijo ese fuego va a durar un breve tiempo, pero no se compara al eterno fuego que te espera a ti. Hasta el último momento no era soberbia, era la proclamación de la verdad, no voy a decir que el emperador es el Señor, solo Cristo es el Señor y no me rendiré, enséñame fuego, leones. Cuando vi las historias de los mártires a una mujer de las que fueron condenadas a morir cristiana por negarse a rendirse al emperador, había tenido un bebé, el bebé tenía unos ocho mesecitos y la llevaron presa con su bebé y ¿sabes qué hicieron los soldados? Porque siempre les ofrecían negar a Jesús y vivir en esa plaza pública si decían vale me rindo al César, ok, te sales con la libre, evitas la persecución si cedes a su presión. ¿Sabes qué le hicieron a esa mujer? Tomaron al bebé y dijo, si no niegas a Jesús vas a ver devorado a tu bebé primero. No negó a Jesús y entregaron su bebé de ocho meses delante de ella, ella vio con sus ojos como dos leones arrancaban la vida de ese bebé por no negar a Cristo. Eso no la hizo mala madre, eso la hizo una fiel hija de Dios. Porque aunque le duela en el corazón, sabía lo que va primero. Dios y seguramente con mucho dolor confiaba en el destino de ese bebé. Los judaizantes llegaban, oye, no seréis perseguidos como Pablo, mírate a Pablo, entre cadenas, prisiones, insultos, todo el mundo lo odia, los judíos lo odian. Podéis evitar todo eso, no importa ni que creáis en Jesús, solo importa, solo circuncidaos para decir que también sabéis que necesitáis cumplir la ley. Pero el mensaje es, no, solo Cristo basta. Por otro lado, Pablo dice que ellos piden lo que son incapaces de hacer. En el versículo 13 de Galatas 6 dice, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Mira que dice Pablo, ni aun ellos que dicen hay que circuncidarse consiguen guardar la ley. Si, van circuncidados, pero que hay de los otros mandamientos. Si hay que seguir el rito de Moisés, la ley de Moisés, que pasa con los otros mandamientos. Pablo dice, ni aun ellos son capaces de cumplir la ley, pero ellos se glorían en vuestra carne. ¿Cuál era la gloria de ellos? La gloria, la vanagloria del falso creyente, la carne. Yo me voy a salvar, si hago esto me salvaré, si obedezco esto me salvaré, si vivo así me salvaré. Esa es la vanagloria del falso creyente, la carne. Pregúntale a muchos falsos creyentes, ¿crees que vas al cielo o al infierno? Al cielo, ¿por qué? Porque me porté bien, porque no fui mala persona, porque no maté, porque no, porque viví en santidad, porque viví en obediencia, porque fui a la iglesia toda la vida, porque fui creyente. Fui yo, fui yo, fui yo. ¿Cuál es la vanagloria del falso creyente? Él mismo, pero cuando le preguntas a un verdadero creyente, ¿eres salvo? Sí, ¿por qué? Por la gracia de Dios, por la cruz de Cristo, por su bendita misericordia derramada sobre un vil pecador. El creyente sabe que él no tiene vanagloria, no tiene gloria en sí mismo. Que la única esperanza de su salvación es mirar al cielo y decir, Señor, en ti está mi salvación. Pero el falso creyente, el judaizante, el religioso, vive escudándose en sus propios méritos, pero eso es imposible, porque no pueden cumplir todo. Mira lo que Jesús le decía a escribas y fariseos, Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Mira lo que dice, por fuera lucen hermosos, circuncidados, la túnica más larga, los bordones del manto, los gorritos, las cosas decorativas, todo, la gente lo vea, ahí va, tremendo hombre de Dios. Y Jesús diciendo, si vierais el corazón. Por fuera, lo hacen todo, dan sus diezmos, se circuncidan, visten vestiduras santas, eso sí, si pudieran ver a Pablo lo matarían, si pudieran tomar a Jesús lo matarían, aprovechan su posición para sacarle el dinero a las viudas. Ese es el problema. Que hay gente que cree que va a llegar al cielo porque cumple cuatro normas externas. Por ejemplo, yo hablo de la modestia y me gusta enseñar sobre eso, es bíblico, hay que vestir con modestia, con pudor y decoro. Pero cuando una persona cree que se va a ir al cielo porque viste con pudor de coro y modestia, tiene un serio problema. Porque la falda no te va a meter en el cielo. No niega que hay que vestir con pudor de coro y modestia, pero la confianza no está en ello. La confianza está en Jesús. Pero ¿qué hace el escriba o la escriba y la farisea? Odia a todas las mujeres y solo examina, parece, no sé, una controladora de vestimenta. Y cualquier mujer que no cumpla sus patrones es una ramera prima de Jezabel. Ella se viste muy bien, pero por dentro está llena de muerte, de odio. Hermano amado, de nada vale vestir con modestia, que hay que hacerlo porque lo pide la palabra, si no hay modestia en el corazón, si no hay amor en el corazón. Hay gente que se va a los extremos. Prefiero vestirme así y no ser malvada, porque hay algunas que se visten así y están llenas de odio. Ok, te digo lo que hay que hacer, vestirte bien y tener amor. Las dos cosas. La mundana se excusa en las hipócritas para seguir vistiendo inmoral. La hipócrita solo mira la vestidura, pero no mira el corazón. La cristiana se va a vestir como Dios manda y va a amar y ser compasiva con los demás. Sea así. No busques la excusa en los dos extremos que están mal. Haz lo que Cristo demanda. Los escribas y fariseos podían circuncidarse, decorarse por fuera, pero por dentro estaban muertos. Y Pablo afirma además una cosa, que esos hombres que están exigiendo la circuncisión no pueden ni siquiera guardar ellos la ley. Eso es una realidad que Pablo ha mostrado en Romanos 2.25. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto. Porque los judíos, y cuando Pablo está metiendo ahí en el saco de Romanos 3.23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo pasa por los que no han llegado a escuchar el evangelio, por los inmorales, pero también pasa por el pueblo judío. Y al final dice, todos pecaron. Porque el pueblo judío tenía la ley y se circuncidaba, pero Pablo dice, la circuncisión solo te valdría si cumples todo lo demás. No vas a ser salvo por cumplir una parte de la ley. Santiago dice que el que incumple un solo mandamiento se vuelve transgresor ante la ley. Ahora, ¿quién existe que haya cumplido toda la ley? Absolutamente nadie. Y por eso Pablo les dice, ellos os intentan circuncidar, os presionan para circuncidaros cuando ni siquiera ellos consiguen obedecer todos los mandamientos de Dios. Pablo está volviendo a recordar, no creas que te puedes salvar a ti mismo. Tu única esperanza es Cristo Jesús. Por eso, ahora, después de decir lo que ha dicho, dice, ¿dónde debe estar nuestra gloria? Gálatas 6, 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Mira, Pablo dice, yo no vivo como un mundano. Pablo dice, el mundo ha sido crucificado para mí y yo ya he muerto para el mundo. Pero la gloria no está en mi muerte, yo mis fuerzas, yo y mi... Está en la cruz. Pablo está diciendo las dos cosas. Yo no vivo como mundano. Yo ya he sido crucificado para el mundo y el mundo para mí. El apóstol Juan dice, el que ama el mundo y las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Pablo está diciendo, yo para el mundo estoy muerto, pero mi mérito no es mío. Está en la cruz. Cristo, ahí, en la cruz, pagó por mis pecados y me crucificó juntamente con Él. La esperanza está en Jesús, pero la tendencia es ponerla en nosotros. Leí una frase de un autor que dice así. Al igual que Adán y Eva, la mayoría de las veces el verdadero objeto de nuestra adoración no es una criatura que está ahí fuera, sino esta criatura que está aquí. Al final, mi idolatría se centra en mí. Es más, si puedo persuadirte, intimidarte y manipularte, mi idolatría incluirá que tú también me adores. Me parece muy fuerte eso. Si yo puedo actuar de tal manera aquí y dármelas del gran siervo para que al final tú también me exaltes y digas, Él es el gran pastor. Él es, yo lo haré. Mira lo que está diciendo. No solo yo me creo, sino que voy a actuar en vuestras vidas y me voy a relacionar con vosotros de manera que también lo veáis así. Y todos me rindan pleitesía. Es fuerte. Porque sale tan natural que parece que ni siquiera lo planificamos. Pero ¿cuántas veces, si sabemos que una persona nos admira, la tratamos con desprecio, dureza y mal, porque sabemos que no se va a ir de mi lado? Sé que siempre se quedará a mis pies. Nos encanta que nos rindan culto. Nos encantan los elogios. Nos encantan los aplausos. Nos encantan que la gente publique virtudes nuestras. Nos encanta que la gente cuente la fragancia de nuestras buenas obras. Hay gente que incluso se sumerge en hacer favores al mundo para recibir su aplauso. En el fondo no ama. Ama el aplauso que recibe al hacerlo. Ah, ese hermano. El hermano ni te ama. Ama que luego tú le digas a la gente que él es el gran hermano. El gran hermano. Cuidado, no el programa de televisión. El majestuoso, el bueno, el lindo hermano. Y todo lo que está haciendo es bueno. Ayudar, servir, atender, visitar. Pero la motivación no. Cuidado que la motivación de tus obras no sea que los ojos se pongan en ti. Haz buenas obras. Pero que glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. No que te glorifiquen a ti. El gran evangelista, el gran siervo, el hermano dedicado que nunca falta. Hazlo por él. No lo hagas para que la gente te ponga en un altar. Y te pongan y te rindan culto. Y en tu salvación, sobre todo, no puedes estar ahí. No puedes depender de ti, de tu esfuerzo, de ganártela. Tu gloria debe estar en la cruz. Hermano, muchas veces tenemos grandes peligros en nuestro corazón. El peligro de que la gloria esté en nosotros mismos y no en Jesús. Por ejemplo, mira lo que dice Mateo 6.1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, ¿es malo practicar la justicia? ¿Qué va? Si el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere el Señor de ti? Que ames la justicia. Pero, ¿cuál es el peligro? Cuidado de no practicarla para ser vistos por los hombres. Estamos aquí, dando limosna, haciendo buenas obras para el Rey de Reyes. Es como las niñas, cuando se ponen en una foto en el Facebook o en el Instagram. Salen de perfil, han mirado que estén bonitas, se han pasado un filtro, pero eso sí ponen. No hay nadie como Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿En la foto? El me gusta de los chicos no es a Jesús. Jesús, por favor, no uses tus redes y mucho menos no uses a Jesús para tu promoción personal. No veas en Jesús una plataforma para ti. Eso no tendrá perdón el día de mañana. Que tu vida sea una plataforma para Jesús. Que tu vida sea una plataforma para darlo a conocer a Él. Para que se asombren de Él. Para que lo amen a Él. Para que lo conozcan a Él. Jesús no debe ser el medio para que te vean a ti. La gran creyente. La gran cristiana. La gran sierva. No. La pecadora redimida por la gracia de Dios. El pecador redimido por la gracia de Dios. Cuidado. Debemos salir. Salir del protagonismo. Porque hay muchos que tienen ese afán, ¿no? Tercera de Juan, dice en los versículos 9 y 10. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, Él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Había una persona que dice, le gusta ser el primero. Mira, hermano, dos peligros hay en el corazón. Uno, hacer las cosas para que los hombres la vean. Dos, el afán de protagonismo. Examínate, cuando quedas con hermanos de la iglesia para hablar del Señor, ¿quién habla más? ¿Hablan todos por igual, todos comparten o hay uno que luce como maestro? Y todos escuchan. Escucha bien, cada vez que alguien da su opinión, ya das una contraopinión mostrando que la tuya es más sabia. Mostrando que la tuya tiene más conocimiento. Cuando alguien nuevo en la fe dice una verdad de Dios, y es verdad, no es una herejía, tú lo rematas con alardes de teología para que sepan que está bien, pero que tú tienes un conocimiento más profundo. Cuidado, porque puedes compartir un tiempo precioso con tus hermanos, tomarte un café y charlar de Jesús pecando en todo momento. Hay gente que tiene un tremendo afán de protagonismo. Hay gente que llega a las iglesias ofreciendo su servicio. Pastor, soy nuevo en la iglesia, estoy aquí para lo que necesite. Necesitas aprender, escuchar, no sabes ni quiénes somos, quién eres tú, cómo te llamas. Pero ya se ofrecen, ¿por qué? Digo, mira, puedes estar ayudando a una persona en la calle, predicando a tu familia, mientras tanto, ya, pero yo tengo un don de esto, yo sé hacer esto. Ok, pero aquí hace falta en la iglesia. Sí, y yo sé hacerlo. Sí. Sí, pero no sabemos cómo es tu corazón, me da igual tu talento, me da igual tu don. Y hay gente que lo que quiere es protagonismo. Por eso hay gente que se va de iglesias diciendo, no me dejan servir. Mentira, puedes servir en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Tú lo que quieres es un cargo visible. Eso es diferente. Hermano, nunca te quejes de que alguien no te deja servir, porque la calle siempre ha estado abierta. Sea honesto contigo mismo y di que quieres protagonismo en la iglesia. Ser visto. Una posición. Los dos peligros del corazón del hombre. El protagonismo, la gloria personal, el alarde que recibimos de los aplausos de los demás. Todo eso necesita morir y poner toda nuestra gloria en un único lugar, en el Cristo crucificado, en la obra del Calvario. Soy lo que soy, por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo. En primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31, Pablo escribe, No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Mira lo que ha hecho Jesús. Él lo ha hecho todo. Justificación, santificación y redención. Él lo ha hecho todo. Tú no te justificaste, Él te justificó. Él te ha santificado y te está santificando por obra del Espíritu. Él te ha redimido. Él, Él y Él. ¿Por qué? Para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Pablo dice, Dios no escogió a nadie bueno. Aquí nadie está porque había potencial. Porque los hombres no lo valoraban, pero Dios vio un diamante y un bruto. No, ni sabios, ni buenos, ni rectos, ni justos. Vil, necios y débiles. ¿Para qué entonces? Para que cuando estemos aquí un día, digamos, estoy aquí por la gracia de Dios. No por mi mérito, no por mi capacidad, no por mis habilidades, no por mi conocimiento. Estoy aquí por la pura gracia del Señor. Así que Pablo concluye diciendo que no se circunciden porque no sirve de nada poner la confianza en la carne, en las obras, en la circuncisión, en la obediencia. En Gálatas 6.15 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo importante no es si eres circuncidado. Lo importante no es si estás cumpliendo algunos mandamientos. Lo importante es si has nacido de nuevo. En Juan 3, 1 al 3, todos conocen esa historia. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Mira lo que dice, prominente entre los judíos. Ahora te pregunto, ¿Nicodemo es circuncidado? El texto no lo dice, pero lo damos por hecho. Ningún judío consideraría prominente a Nicodemo si no es circuncidado. Nicodemo vestiría debidamente, actuaría debidamente y prominente entre los judíos, de alta reputación. Es decir, para el currículum judío, Nicodemo era de lo más. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro. Qué pena, ¿no? Saben que viene de Dios, pero no como el Mesías. No viene como el Señor, viene como... Hasta ahí te aceptamos. Como un rabino más. Como alguien que enseña. El problema no es si reconocen que Jesús existe. El problema es si reconocen que Jesús es el Señor. Hay mucho ateo que te dirá, bueno, Jesús existió. Otra cosa es que yo te diga que Jesús es Dios. El problema no es negar solo la existencia de Jesús. Mucha gente acepta la existencia de Jesús porque hay evidencias históricas. Pero la gente niega su deidad. Su señorío. Pero mira lo que dice. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, gracias por los aplausos, gracias por decir que vengo de Dios, gracias por ver que soy un gran siervo, gracias... No, viste, los alardes no entraban en su corazón, los aplausos no entraban ahí. Él sabía lo que tenía que decir. Imagínate tú cómo sienta esto, ¿no? Ah, pastor, quiero que sepa que lo valoro mucho, lo quiero mucho, lo considero un siervo de Dios. Sí, ¿y cuándo vas a dejar de vivir en fornicación? Yo vengo aquí a hacerle un poquito la pelota y sigue con eso del pecado. A la gente le da coraje eso. Incluso algunos creen que si alardean un poco, te hacen un poquito la pelota, bajarás la guardia y dirás, le caigo muy bien, a ver si lo voy a dejar de ofender. No, no, la verdad siempre tiene que prevalecer. Hermano, tú puedes decirle a la gente lo que quiere escuchar o puedes decirle a la gente lo que necesita escuchar. Tú decides. Pero usualmente lo que necesitan escuchar no lo quieren escuchar. Tu hijo le tienes que decir lo que necesita escuchar, no lo que le apetece escuchar. En el matrimonio tenemos conversaciones que son necesarias pero no apetecen. En muchos ámbitos evitamos ciertas cosas porque no nos apetecen pero son necesarias. Nosotros necesitamos escuchar cada día la verdad aunque no la queramos escuchar. Es necesaria. Jesús dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 7 dice, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. La circuncisión estaba, sí, las ropas, el comportamiento, la actitud, los rituales religiosos, las visitas al templo, pero no había un nuevo corazón. La confianza no puede estar en mis obras. Debe estar en la obra de Dios en mí, en un nuevo nacimiento. En la circuncisión. Esa obra, ese nuevo nacimiento es lo que Pablo ha dicho, la circuncisión del corazón. Cuando Dios quita de ti el corazón de piedra, te pone un nuevo corazón de carne y te da su espíritu para que andes en sus caminos. Termina las palabras Pablo en esta preciosa epístola, versículos 16 al 18 diciendo, Y a los que anden conforme a esta regla, a los que anden conforme a esta regla, ¿qué regla? ¿Circuncidarse? No, confiar solo en Cristo. A los que tengan en Cristo su esperanza, a los que su gloria está en la cruz, a los que descansan en la obra redentora de Cristo, a los que son de Cristo, a los que son nueva creación, a los que han nacido de nuevo, a ellos, no a todos, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Esa expresión sobre ellos y sobre el Israel de Dios ha dado mucho que hablar. Algunos creen que se refiere al pueblo étnico, Otros creen que se refieren a ellos y todos los judíos étnicos que se convertirán y otros creen que simplemente es una expresión para referirse a los que están ahí recibiendo la carta y a todos aquellos que pertenecen al pueblo del Señor. Pero lo importante no es eso, lo importante es que la paz y la misericordia solo está sobre aquellos que han nacido de nuevo. Mira, Pablo podría tener un saludo más general, decir, y a los invitados también, paz y... No, ellos tienen la ira de Dios sobre su cabeza. Es como un día alguien ofendido. ¿Por qué no me llama hermano como al resto? Porque no lo eres. La gente se va, se va ofendida. Yo ya no voy más a esa iglesia. Yo no sé lo que irán diciendo por allí cuando van a otro sitio. Yo ya no voy más a esa iglesia. Ah, ¿por qué? Ah, porque el pastor no considera a todos cristianos. Ah, porque el pastor no considera a todos hermanos. No, no lo hago. No todos los que están aquí son mis hermanos en Cristo, lo siento mucho. Aquí hay jóvenes que claramente están muertos en sus delitos y pecados. Aquí hay personas que están sin Cristo. Yo no soy mis hermanos. ¿Eso es odio? No. Los trato con respeto. Los saludo como al resto. Y digo esto porque deseo su salvación. Pero no voy a engañar a gente que se crean que son creyentes cuando no lo son. No lo voy a decir con amargura en mi corazón, sino con el lloro de Pablo. Ojalá abras los ojos y mañana te llame hermano y hermana con toda la paz de mi corazón. Pero si tú no estás en Cristo y estás aquí, la ira de Dios está sobre ti. Solo que estás esperando el momento en que esa ira sea derramada. De momento estás disfrutando de su bendita paciencia. Pero el día de juicio no habrá escapatoria porque has escuchado el mensaje. No has estado solo en malas iglesias. Has estado en algún lugar donde Dios te ha dado la verdad de su palabra. Ahora, desearía que todos sean hermanos, pero no puedo hacerlo yo. Solo confío en lo que Dios puede hacer en los corazones. Pero si estás en Cristo, hay paz y misericordia sobre ti. En Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única cosa que trae paz para con Dios, que hace que Dios esté en paz contigo y tú con Dios, es ser justificado, declarado justo. Y es solamente posible por medio de la fe en Cristo. Si no, la única esperanza, lo que te espera es el juicio venidero. Estás en enemistad con Dios. Dios, vives haciendo lo que quieres, vives para cumplir tus deseos, vienes a la iglesia por cumplir, pero vas fuera y no vuelves a acordarte de Dios. Arderás en el infierno si no te arrepientes y naces de nuevo. Me da igual si has llevado aquí cinco o cincuenta años, si tu padre era pastor, si te criaron buenos creyentes. No importa, debes nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte de tus pecados y correr a Cristo todos los días poniendo en él tu confianza. Si no, un día experimentarás el lugar donde hay llanto y crujir de dientes. Y no quiero que vayas allí. Yo quiero que vayas a la gloria. Yo quiero que experimentes el gozo pleno. Yo quiero que bebas del agua que es sacia y nunca más tiene sed. Yo quiero que comas del manjar, del pan de vida que es Cristo. Yo quiero que contemples la gloria de Dios en Jesús. Yo quiero que experimentes el deleite de la plenitud que siente un ser humano en Cristo. Yo quiero que disfrutes de la bendición de la salvación y experimentarás que aún en las cosas más pesadas del mundo tendrás paz porque eres salvo. Mientras tanto llevarás esa vida. Todo te parecerá religión. Vivirás para ti, para tus deleites, pero serás una persona rendida a tu corazón. Yo quiero que seas salvo, pero mientras tanto no hay paz sobre tu vida. No la hay. No la hay. Pablo termina. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ese es el tema, hermanos. Nuestra esperanza está en Cristo, no está en la ley y no está en nosotros. Por eso concluyo citando Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, la ley no lo pudo hacer no porque la ley es débil, es porque la carne nuestra es débil. La ley no puede salvar a nadie porque nadie puede cumplir toda la ley. Sí, somos débiles, pero lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Dios lo hizo enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado. Es hijo de Dios, por lo tanto es Dios. En semejanza de carne de pecado, por lo tanto se encarnó totalmente Dios, totalmente hombre. Y como ofrenda por el pecado, como cordero inmolado, enmudecido, como cordero sin tacha y sin mancha, condenó al pecado en la carne. Para que el requisito de la ley, para que lo que exige la ley, que la ley que exige que se cumpla toda, para que lo que la ley exige se cumpla en nosotros. Hombre, amado hermano, él lo hizo, él lo hizo. Dios ahora te ve y te juzgará como quien cumplió toda la ley, porque ese requisito lo cumplió él, Cristo Jesús. Y si tú pones tu fe en él, todo lo que él conquistó es como si tú lo hubieras conquistado. Su obediencia cae sobre ti, su justicia cae sobre ti, su bendición cae sobre ti, como si tú lo hubieras hecho. Has roto mil platos y Dios te tratará como si no hubieras roto ninguno. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque si has sido alcanzado por esa gracia, se va a ver en tu andar. ¿Te has dado cuenta? Hay gente que dice, ah, si solo habláis de gracia, la gente vive como el mundo. ¿Quién ha dicho eso? Pablo dice, es gracia. Y la marca de la gracia es que ahora vives en el espíritu. Es mediante la fe solamente, pero la marca de la fe son las obras. Es por gracia y no por obras, pero es para buenas obras. Vive en santidad, amada iglesia. Obedece los mandatos de Dios. Anda en la carne. Y por la obra del espíritu y buscando el espíritu y llenándote del espíritu, haz morir tu carne todos los días. Pero cuando mires al cielo, recuerda que la gloria es de él. Vive como si dependiera de ti. Adora sabiendo que depende de él. Esfuérzate cada día por tú hacer tu mejor parte, pero ven y vuelve a cantarle diciendo que se lo debes a él. Pablo dijo, he trabajado más que todos, me he esforzado como ninguno, pero no lo he hecho yo. Ha sido la gracia de Dios en mí. Santifícate como nadie, ora como nadie, lee la Biblia como nadie, lucha con tu pecado como nadie. Y cuando venzas, recuerda, ha sido él en ti, no ha sido tú. La gloria solo de Dios. Dios, no confíes en tus obras, no confíes en tu capacidad de obedecer, no confíes en que luces bien. Si nos gloriamos en algo, gloriémonos en el Señor Jesucristo. Por él estamos aquí, por él hemos sido salvos, por él seguimos siendo sostenidos y por él terminaremos la carrera. De él, por él y para él son todas las cosas. A él solo sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por poder concluir esta carta, Señor. Y poder terminar con los ojos en Cristo. Recordando, Señor, que nuestra salvación es únicamente mérito de Jesús. Te pedimos, Señor, que uses este mensaje para alcanzar a los perdidos, para la salvación de los que no te conocen, para alcanzar el corazón de los que todavía se están endurecidos. Porque hay viles entre nosotros, pero nosotros también lo somos. La única diferencia es que algunos hemos sido recipientes de tu gracia. Derrámala también sobre aquellos que hoy nos escuchan y todavía están enemistados contigo. Para que hoy sean reconciliados por los méritos de Cristo. Y a tu iglesia, santifícala. Hazla cada vez más irreprensible. Lávala más y más en la sangre bendita. Y por tu obra, por la obra de tu Espíritu Santo, sigue purificando a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, termino pidiendo también por las obras de la nave. Pidiendo que sigas levantando hermanos colaboradores. Hermanos que trabajan. Hermanos que se esfuerzan. Que sigas proveyéndonos recursos, Señor. Estamos viendo tu mano. Tu mano fiel. Señor, no somos una iglesia en un barrio rico. Y no somos una iglesia formada por gente con grandes, Señor, cantidades de salarios. Y no somos, Señor, de la alta sociedad. Pero somos un pueblo dependiente de ti. Y hemos visto tu mano. Y tú has sido fiel. Por eso, Señor, sigue siendo fiel proveyendo a los trabajadores. Proveyendo el esfuerzo. Proveyendo, sobre todo, la paz que hay en la obra. Con los corazones de los hermanos. Trabajando en armonía. Proveyendo los recursos para pronto adorarte allí. Ya no tener dos cultos, Señor. Tener uno y poder cantarte más. Y orar más. Y disfrutar juntos. De ver cómo seguirás trayendo almas. Porque creo, Señor, que seguirás trayendo más. Seguirás trayendo más. Porque es para ti que lo pedimos. Para tu gloria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Amén.